Me voy a tomar contacto ahora con Miguel Mossi, Secretario General de ATE, Varadero. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, al final se levantó la carpa. Sí, se levantó la carpa el día de ayer a la tarde, porque después de tantas idas y vueltas y discusiones, el Ejecutivo aprueba un pedido de ATE de elevar en un porcentaje las distintas jornadas horarias. ¿Qué se arregló, Miguel? Bueno, se arregló diferenciar un poco las distintas jornadas horarias, es decir, esto va a ser un 2% para las 30-35 horas, un 3% para las 44 horas semanales, y un 4% para las 48 horas semanales. Como que se adelantó un poco la revisión, la famosa revisión que iba a ser para el mes de septiembre, ¿no? Cosa que están pidiendo la mayoría de los premios, que se adelanten las paritarias y se adelanten las revisiones que pactaban. ¿Era algo que ustedes habían propuesto, Miguel, y llegó un consenso respecto a esas cargas horarias? Nosotros, la discusión sobre las distintas jornadas, ya hace años que presentamos un escrito que está en litigio en el contencioso administrativo por la mala facturación del municipio con respecto a las cargas horarias. Pero bueno, de esta manera, no es lo ideal, pero se pudo lograr darle un porcentaje a aquellos compañeros y compañeras que cumplen más horas semanales, ¿no? Con respecto a la regla que ustedes realizaron directamente con el Ejecutivo, ¿cómo quedarían los jubilados? También que era otra parte importante que se estaba charlando. Sí, por el momento esto es como norma relativo. Ahora esto hay que darle forma mañana, jueves, en el Ministerio de Trabajo. La idea nuestra es que este porcentaje también se aplique cuando el Ejecutivo ya había pactado el noviembre y diciembre, que le sume este porcentaje a lo ya pactado, ¿no? O sea que mañana se decidiría cómo afectaría directamente a los jubilados. Claro, cómo lo van a aplicar, cómo lo van a aplicar, ¿entendés? Yo creo que el Ejecutivo va a querer esperar hasta enero, pero bueno, si nosotros podemos hacer el esfuerzo de que se le pase antes. No te olvides que igual va a quedar del otro acuerdo una proporción que va a quedar no remunerativa, que esa no está aclarada. Hay que aclarar ahora esto y lo otro queda pactado así, porque ellos no es que abrieron paritarias. Ellos no tocaron en la cura anterior. Ellos lo que hicieron es adelantar la cláusula de revisión y otorgar este porcentaje, aceptar este porcentaje que le presentaron el MDA. Igual me imagino que deben haber hablado con respecto a este tema de ustedes, el de los jubilados. Sí, por supuesto. Así como se habló no solo de los jubilados. Los jubilados fue un tema permanente. No es un tema para nosotros. La situación de los jubilados de hoy es lamentable, hay que decirlo. Lo que pasa es que también depende de la decisión política que tome el Ejecutivo, es así. Ahora, más allá de que se pase este mes o el mes que viene o a fin de año, nosotros estamos resolviendo al porcentaje y al básico. Es decir, podrá tardar un mes más, un mes menos, pero al básico. No vamos a dejar sumas a la deriva. O sea que, en realidad, para dejar en claro para aquellos jubilados que por ahí están escuchando y tal vez o no están enterados o tienen información no completa todavía, aquellos jubilados van a estar beneficiados, pero no se sabe todavía si va a ser dentro de este año o fin de año. No, no. Calculá que la discusión ayer terminó alrededor de las 4 de la tarde. No tuvimos tiempo ni siquiera de ir al Ministerio de Trabajo porque ya a esa hora está todo cerrado. Así que, por eso es que se va a terminar de redondear en calculo que mañana. Mañana estaremos con la Secretaría de Trabajo y hablando con el Ejecutivo para poner una obra entre jueves y viernes, estar en calculo que va a ser la reunión en Secretaría, en el Ministerio. Miguel, ¿quiénes estaban en la reunión, en la discusión? Bueno, a nosotros nos atendieron a ATE primero y después quedaron discutiendo con el Gremio Municipal. ¿Y del Ejecutivo quién estaba? Cionun y Pando. Miguel, ¿qué diferencia hay entre lo que arreglaron ustedes y lo que arregló el Gremio Municipal? Que esto no es una suma, es a porcentaje, no es una suma fija, que no es lo que decía el Ejecutivo. Nosotros no firmamos lo único que pretendía el Ejecutivo. Fue discutido, fue con, no sé, más de dos meses de lucha, con 45 días de carpa, si bien la diferencia no es una gran diferencia, hoy por la necesidad de los compañeros y compañeras que ven devorado su sueldo por inflación, así también como los jubilados, pero tenés que tomar en cuenta que en nueve meses logramos con esta diferencia un 22% aproximadamente, en términos general. Es decir, ningún compañero va a estar por debajo del 20% en nueve meses. Así que creo que no es un, no es el mejor acuerdo, pero tampoco es un mal acuerdo. Inclusive si vos tomás en cuenta que si esto tendría que llegar a Bill en 12 meses, como resolvió Camioneros, le tenés que sumar un 6% más, un 2% más por mes, y estaríamos en el orden de un 28%, ¿entendés? No es este... pero lógicamente hoy tenés que hablar de, para la composición salarial de un 35% un 40%, eso sería el ideal, pero hay veces que el ideal no será. Miguel, vuelvo a hacer, perdona que sea reiterativo, ¿no? Pero digo, después de lo que vos dijiste recién, que no es el mejor acuerdo, pero es un acuerdo que por ahí ustedes la lucharon, ¿crees que valió la pena estar tantos días ahí en esta lucha con la carpa y demás para llegar a este acuerdo? Sí, por supuesto, porque de no haber hecho ese tipo de cosas, no nos hubiéramos sentado nunca a acordar. Ni siquiera en el mes de septiembre, como estaba acordado la cláusula de revisión en ese acuerdo, porque ellos te iban a tomar desde abril a septiembre. Y de abril a septiembre, esos 3.000 pesos que representarían en promedio general un 17%, no estaría superado la inflación, en ese lapso no estaría superando la inflación, estaría más o menos ahí, palo a palo, y no hubiéramos conseguido absolutamente nada. Así que ya es el momento de adelantar la cláusula de revisión y sumarle un porcentaje, aunque sea mínimo, es un logro. Yo te digo que si no hubiéramos hecho lo que hicimos, hoy no estaríamos hablando de esta manera. Miguel, te agradezco la comunicación y bueno, contentos de que se haya llegado a un acuerdo, un arreglo y hoy se haya levantado también la carpa de frente del municipio. Yo opino lo mismo que vos, estamos contentos de haber podido levantar la carpa y de poder haber llegado a un acuerdo. Lo que pasa es que también hay que reconocer que hoy, con la necesidad del momento, capaz que no es suficiente, es así, no es suficiente. Esperemos que en otros momentos los trabajadores podamos negociar sin techo, como estamos negociando hoy con este gobierno que nos pone techo a todo y nos saca los derechos de los trabajadores. Esperemos que de acá en adelante cambien esas circunstancias y podamos discutir de otra manera. Miguel Mossi, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. La palabra de Miguel Mossi, secretario general de ATE Varadero, dialogando con nosotros y contándonos este arreglo, este acuerdo que ha llegado con el Ejecutivo en el día de ayer y el levantamiento de la carpa de calle San Martín frente al municipio. Gracias. 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 Gracias.